Buenas noches. Bueno, un poco lo que digo siempre, ganar jugando bien es muy fácil. Ganar estando tan espesos como hemos estado en la primera mitad es bastante más complicado. Creo que lo más importante era ganar y lo hemos hecho. Hay cosas positivas, hay cosas buenas que me han gustado, otras que no me han gustado nada. Pero insisto que lo más importante era recuperar la senda de la victoria después de la derrota en Melilla. Y bueno, pues lo hemos hecho. Es lo más importante que hoy tenía el partido que era ganar por encima de todo. Por encima de jugadores, de entrenador, de jugar bien, de los rebotes, por encima de todo eso, ganar y es lo que hemos hecho. Entonces, estoy contento, estoy satisfecho y a pensar ya en una semana larga que tenemos hasta el próximo sábado para recibir aquí a Almanza. Sí, sí, sí. Sí, es que en la primera parte hemos estado muy fríos, todo el pabellón estaba muy frío. Se oía todo, había un silencio grande, el equipo no transmitía nada, no sé, hemos estado muy fríos, muy fuera de partido toda la primera mitad. Tampoco ayuda el que no metas nada, de tiros completamente solo, vamos, que te puedes echar hasta un pito si quieres antes de tirarla y no la metes. Pues no la metes, vale. Pues a lo mejor hay que buscar otras opciones, ¿no? Cuando no la metes de fuera, pues a lo mejor hay que irse para adentro con esos cuerpos que nos gastamos. Entonces, bueno, pues ha sido, insisto, un partido muy espesito que, bueno, pues al final creo que la salida del vestuario ha sido buena, que el equipo ha entendido que teníamos que meter mucho más ritmo, que éramos nosotros los que teníamos que contagiar al público y que teníamos que meter una velocidad más y queríamos ganar y, bueno, pues lo hemos hecho. No ha sido fácil, pero lo hemos hecho para ganar los dos parciales de la segunda mitad. Sí, bueno, pues ahora se lo decía a Melvin que eso forma parte de su formación, de ese aprendizaje que nosotros queremos formar parte de él, que después de una primera parte que ha hecho dos faltas, se ha tenido que sentar, ha estado fuera de partido en la primera mitad, sea capaz de decir, eh, me echo el equipo a las espaldas y me convierto un poco en el líder del grupo, ¿no? Y después, bueno, pues yo creo que ha estado muy bien Kevin Allen también, jugando cerca de Canasta, creo que ha estado muy bien Sergio, es el primer gran partido que podemos decir que ha estado sumando para el equipo y, bueno, yo creo que hay otros jugadores que también hay que ponerles una nota buena, al propio Mike Torres, a Greg Gunn, a Alex Mazaira, creo que, bueno, ha habido jugadores que sí que han dado una nota positiva para poder ganar y, de hecho, pues ahí están las valoraciones. ¿Ya ha ido bien? No sé si lo habías repetido anteriormente, pero creo que no, en cuanto a grandes, ¿no? Sí, bueno, y es una opción ahora mismo que vamos a contemplar más, porque Alex, hay una cosa clara, que Alex tiene mano, hay que esconder sus debilidades con jugadores más rápidos que él, evidentemente, pero es una opción que vamos a trabajar, que yo hablé con él en verano cuando estábamos queriéndolo fichar y que, bueno, yo creo que es un jugador que puede tener esa oportunidad de poder jugar como un alero grande, ¿no? Un cuatro abierto, un alero grande, bueno, creo que es un chico además que trabaja muy duro todos los días para mejorar y que creo que merece también esa oportunidad. No estaba teniendo mucha fortuna en los partidos, ha estado entrando cada día y, bueno, pues el hecho de que hoy haya visto a Aro ya por fin con cierta fluidez, pues también es una nota buena para él y para el equipo. ¿Cómo va a pasar a buscar su jugador? ¿Puede ser un jugador o...? Está al caer. Al caer. No, hoy la noticia es el partido, es ganar y yo espero que en breve podamos anunciar un jugador. Estamos, como diría el otro, trabajando en ello y vamos a ver si cuanto antes lo podemos tener cerrado y está aquí lo antes posible para poder tener al equipo al completo otra vez el próximo sábado. Gracias.